Y también en escala. ¡Arriba, Oaxaca! En la composa de los viejos, el auténtico teplejo, burles, sombreros de palma y caretas de conejo. Esos trajes de tibiches, con los burles de tepache, con las caretas de cuero y sombreros de petate. A continuación vamos a presentar lo que es el carnaval de los viejos. Y antes que empecemos yo quiero recalcar primero que van a bailar únicamente las personas que tengan los trajes de tibiches, o si tienen otros trajes no importa, pero que estén disfrazados. Y vamos a dejarlos bailar por los... para que puedan disfrutar las personas que se disfrazaron y que tuvieron interés de disfrazarse y venir a bailar esta carnaval. y ya después daremos alguna señal para que la gente que quiera bailar y que aunque no estén disfrazados que puedan disfrutar de este carnaval también se ha invitado a bailar, pero al principio queremos que esto sea para los que están disfrazados. así que... así que... soñar... y ya... y ya... ¡Gracias! 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 Tienes que caer unos minutos nada más por favor, hay que calentar motores, hay que prender la billete, así es que, unos 5 minutos, no estamos preparando de este lado, porque tenemos una estreña, así es que, os pido que vamos a poner la bolsa, para hacer la billete, hay que echar, el desafío, así es que, arriba, Guajaca, arriba el brazo, y los 3 para, Guajaca, Guajaca, y los 3 para, a ver, a ver, esto, es así que, los 3 para, se bajan, tampoco, vamos, perdiendo la billete, así es que, 10 minutos, perdiendo, nos van a hacer en este lado, y comenzamos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!